Hola, soy Camila Fabri, vengo de Argentina a presentar mi libro de cuentos, los accidentes, que salió por Editorial de Almadía. Yo empecé estudiando actuación cuando estaba todavía en la educación secundaria. Empecé a tomar clases en un taller y después, como también me gustaba escribir, empecé a hacer un taller de escritura, un taller privado de escritura. Y con el tiempo me di cuenta de que no quería ser actriz en teatro porque no me terminaba de gustar, sentía que no tenía la suficiente voz, la suficiente presencia. Y entonces empecé a hacer dramaturgia, que era la mejor manera de complementar la escritura y el teatro. Entonces una vez ahí, dirigí mi primera obra a los 21 años, que se llamó Brick. Con tres compañeros de las clases de teatro, que ellos actuaban en la obra. Y bueno, esa fue la primera obra que dirigí, después vinieron tres más. La tercera es la que estoy haciendo ahora, en el Teatro Nacional Argentino, en Buenos Aires, Teatro Cervantes. Y un poco eso, bueno, la escritura fue como una constante, digamos, ¿no? En mis talleres, los talleres que tomé y después seguí escribiendo yo sola por mi cuenta. Pero sí, me parece que hay algo en encontrarse con que uno quiere ser escritor o escritora, que puede ser un lindo hallazgo, pero también puede ser un poco claustrofóbico, ¿no? Lo que quiero hacer es algo muy solitario también, ¿no? Como me parece que las personas que escriben, tanto escriben solas como cuando después el libro sale y tienen que hablar del libro, también lo siguen haciendo solas. Entonces hay algo muy solitario en eso. Y entonces hay que ver si uno realmente quiere o no. Bueno, yo creo que quiero escribir siempre cuentos, me gusta el género. Ahora puntualmente estoy trabajando en una novela crónica, pero porque lo que quiero contar me parece que se realmente necesita de ese formato, del formato novela, pero no es que me resienta del cuento. De hecho, me gusta más el cuento que la novela en general como lectora. Pero ahora estoy trabajando en una novela crónica, digamos, de un hecho real. Y estuve, bueno, entrevistando amigos y amigas y gente cercana que vivió esta cuestión que yo quiero contar ahí. Pero no está relacionada con esa novela anterior a los cuentos. Esa fue una novela que escribí hace muchos años, que era más chica, y no la volví a tocar. Yo creo que por ahora podría pensar que para mí la escritura, sí, es una manera que encontré de llevar por ahí como ese excesivo pensamiento diario a algo productivo, a volverlo obra, a volverlo algo con lo que puedo dialogar con otra persona. Volverlo así, diálogo, porque a veces uno está dialogando con otra persona y en realidad está hablando de sí mismo y la otra persona también está hablando de sí misma y no hay diálogo posible. Me parece que en la escritura sí hay diálogo posible y hay veces que me parece que las respuestas están ahí, que a las preguntas que uno tenga para hacerle a la persona que escribe ese libro o esa novela o esos cuentos. Como que me parece que es una manera eso de crear como un universo súper propio. y bueno, y también es un trabajo, ¿no? Es como es haber encontrado un oficio también o ir a por ello. Es mi primer libro publicado y es la primera vez que sale en otro país. Hasta ahora solamente estaba en Argentina y ahora se va a publicar en abril en Chile por Editorial Elefante. y que espero, bueno, que sea como una linda recepción, que se lea, que les guste o no, bienvenido sea ambas, pero bueno, al menos que los pueda llevar el libro, que lo terminen, no sé, a ver qué les pasa con él. ¡Gracias!